Hola Ternos, hoy en Aventura Deportiva le tenemos un especial de Norberto Solano. Vamos a ver la nota. ¿Quién no recuerda haber gritado un gol de Solano en los partidos de Perú? Somos muchos los que agarraban la camiseta y decíamos antes de un tiro libre, este es gol. Solano inició su carrera en el año 1992, donde jugó en el Sporting Cristal. Al año siguiente fue cedido al Deportivo Municipal, donde fue considerado la revelación del campeonato. En 1994 regresaría al Sporting Cristal para conformar uno de los mejores equipos en la historia del club rimense, obteniendo un tricampeonato peruano. En 1997, luego de obtener el subcampeonato de la Copa Libertadores, Solano es fichado por Boca Juniors, donde jugó al lado de Diego Armando Maradona, quien le puso la chapa de maestrito por sus tiros libres. Sporting Cristal fue el mejor momento. Yo creo que después de esa gran Copa Libertadores que hicimos, en esa época nos dirigía el profesor Sergio Marcarián, el uruguayo, que llegó al Sporting Cristal. Hicimos la mejor campaña de hace muchos años, que Perú no llegaba nunca a una final de Copa Libertadores de equipos peruanos. Y yo creo que ese fue el gran momento en el Sporting Cristal, en toda mi carrera futbolística, del club también, porque Cristal es un equipo fuerte, poderoso, en el tema Copa Libertadores, un equipo que siempre estábamos ahí, nada que envidiar. Y eso, gracias a Dios, empujó a que gente en Argentina, en este caso la gente de Boca Juniors, pueda tener interés. Aquel joven peruano de gran capacidad técnica despertó el interés en la Premier League de Inglaterra, pues el Newcastle pagaría 2.480.000 libras por el maestrito, convirtiéndose en el primer peruano en jugar en ese país. Ñol jugó en el Newcastle hasta el año 2004, enamorando a los hinchas con gestos técnicos y goles, para luego pasar al equipo de la ciudad de Birmingham, el Aston Villa. No solo fue figura, sino también llegó a ser el goleador en la temporada 2004-2005. En el 2008, y al año siguiente, regresaría su patria fichado por el Club Universitario de Deportes, donde marcaría 10 goles con camiseta crema en 32 partidos. El resultado, campeón nacional 2009. Para el 2010, Solano viajaría a Inglaterra para jugar como refuerzo en el Leicester City, de la tercera división de la Premier League. Luego pasaría por el Hull City, para llegar por último al Hartlepool United, donde juega hasta la fecha. Luego de una exitosa carrera, Ñol anunció su retiro para mayo del 2012, donde participarán los amigos nacionales de Ñol versus los amigos internacionales en un partido amistoso de despedida. Gracias, y hasta luego maestrito. Bueno, alternos, espero que les haya gustado la nota. No se olviden de ver mañana Cultura. Ingresen a nuestra página www.alternoteller.com Síganos con nuestras cuentas en Facebook, Twitter, Google Plus y nuestro canal de YouTube. Chao.